y 6 actores de kdramas que nos gustaría ver hacer sus regresos en pantalla la industria del kpop y los kdramas cambia constantemente con la influencia de nuevos talentos todos los días y las producciones de numerosos dramas nuevos con la misma frecuencia dicho esto cuando se trata de actores individuales por lo general siempre pasa bastante tiempo entre sus apariciones en pantalla es bastante raro verlos en proyectos consecutivos aquí hay 6 actores de kdramas que estamos esperando con corazones ansiosos una de las actrices más versátiles y polifacéticas de la industria nos trajo algunos de los personajes más entrañables de la pantalla más recientemente apareció en el programa de televisión de suming mountain cabin como presentador principal en cuanto a los dramas ha sido elegida para city girls drinken junto a leisho bin hansu juan y choi siwon en cuanto a la fecha de emisión todavía no se ha anunciado nada no podemos esperar a ver a onji en nuestras pantallas gong hyu jin gong hyu jin es una actriz muy aclamada y amada tanto crítica como comercialmente su talento y su belleza son incomparables y cada vez que asume un papel lo hace exclusivamente suyo su habilidad para elegir el mejor de los proyectos nos emociona aún más por su próximo trabajo en las noticias más recientes se estaba revisando una oferta para protagonizar a la reina de la escena original de netflix los detalles del mismo aún no se han anunciado lee jung-gi a lo largo de los años lee jung-gi ha asumido algunos de los papeles más audaces y desafiantes del cine y la televisión no hace falta decir que lo que ella elija a continuación será una obra maestra tanto como sus otras obras hasta ahora por lo tanto es aún más emocionante y angustioso esperar a que regresen a la pantalla dio de exo dio recientemente hizo su regreso musical con su primer álbum en solitario rose con actividades promocionales en pleno apogeo también se ha informado que ha sido elegido para tres películas secret the moon y along with the gods 3 si bien no se han anunciado fechas oficiales con respecto al lanzamiento de estos proyectos una cosa sí es segura el regreso de dio a la pantalla será masivo 11 wu 11 wu hizo latir nuestros corazones por última vez con more that friends en 2020 aunque hasta ahora solo lo hemos visto en comedias románticas y romances en el campus sus personajes han sido profundamente complejos y matizados 11 wu pronto aparecerá en otro drama poco convencional how about a cup of coffee en tres próximas películas seo vive life is beautiful y jung family farm ninguna de las fechas de lanzamiento se ha anunciado oficialmente hasta ahora y no podemos evitar desear que lleguen pronto son ca jung seo ca jung es fácilmente uno de los actores más talentosos de la industria y con el momento de su alistamiento militar próximo los fanáticos no pueden evitar desear que el actor regrese antes de enlistarse hay noticias de que vale la pena negociar porque aparecerá en la película de feliz año nuevo que según los informes se lanzará en algún momento del 2022 pero aún no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto además también ha sido elegido para el tráiler de ciencia ficción zero con suerte veremos estos trabajos brillantes en nuestras pantallas pronto y cinco veces que jimin de bts demostró que siempre cumple sus promesas jimin de bts una y otra vez demuestra ser un caballero quizá entre comillas caballero es un eufemismo de lo considerado que es por un lado siempre hace todo lo que puede y lo mejor que puede para que army se sienta amado y comprendido nunca quiere que se sientan solos también es increíblemente confiado y honesto si bien muchas personas hacen promesas vacías jimin lo hace en serio cuando dice lo prometo él continuamente demuestra ser un hombre de palabra entonces aquí hay cinco ocasiones en las que jimin demostró que siempre cumple sus promesas uno cuando escuchó la canción de sus fans durante la reciente reunión de fans de bts le preguntó si había escuchado saran una canción compuesta por fans de la base de fans vietnamita de jimin live for jimin's vocal ellos lo crearon y se lo regalaron por su cumpleaños el año pasado dijo que no se había hecho pero que lo buscaría poco después publicó una captura de pantalla en weavers revelando que había visto el vídeo si eso no fuera suficiente para ponerte emocional también se disculpó por verlo entre comillas tarde pero también agradeció sinceramente a sus fans dos cuando volvió a visitar a los niños en el orfanato de jungmul bts había visitado anteriormente jungmul jimul children kingdom un orfanato para niños en 2014 durante su tiempo ahí jimin prometió volver a verlos nuevamente en 2016 jimin regresó con rm creando más recuerdos con los niños incluso realizó una actuación improvisada para ellos no importa lo famoso que se vuelva bts siguen siendo tan humildes como lo han sido desde el primer día 3 cuando jimin envió un merchandising de bts21 a una niña jimin prometió enviar merchandising de bts21 a una actriz infantil que se llama kusarang quien lo conoció en los sbs gallos de jun en 2019 para su actuación de popurrí navideño más tarde sarang publicó una foto de sí misma con el merchandising de bts21 y dijo opa gracias 4 cuando volvió a escribir el nombre de b en m countdown en 2018 jimin escribió un mensaje de celebración en la pared del m countdown desafortunadamente no tuvo suficiente tiempo y accidentalmente omitió el nombre de b última transmisión en m countdown gracias por regalarnos grandes regalos hasta el final esperamos el resto de nuestras promociones fue a visitar a tan y él siguió masticando mi pajita no pude escribir el nombre de tehyun jimin se sintió tan culpable por dejar fuera el nombre de b que escribió tweets consecutivos expresando su amor por él también prometió que la próxima vez que fuera a escribir su nombre te amo tehyun jeje escribiré tu nombre así de grande la próxima vez hashtag jimin tres meses después bts actuó y ganó nuevamente el m countdown con idol jimin actualizó a los fans con algunas selfies del día junto con una nueva foto de muro mostrando que había cumplido su palabra escribió vi no una sino dos veces para compensar la última vez también 5 cuando salió en vivo un día después de la reunión de fans de bts durante el reciente fan meeting de bts realizado a través de zoom jimin prometió que haría una transmisión en vivo pronto al día siguiente hizo exactamente eso terminó hablando con armi durante más de media hora está claro que jimin no escribió promise sin ninguna razón ciertamente es un hombre de palabra y una luz en nuestras vidas por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente vea tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este vídeo bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerda suscribirse para más vídeos como éste comparte este vídeo con tus amigos dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como éste activa la campanita dime qué integrante es tu favorito comenta algo de los integrantes de bts y nos vemos en el próximo vídeo año en el próximo vídeo y